PUT THE BITCH DOWN 2 goles, vale, los 2 goles De Julián José, porque Bueno, pues si él puede meter 2 goles ¿Por qué no yo voy a poder recrear Sus 2 goles, no? Pues claro que sí Ahí tenemos al Brasileiro en punta Esta es la alineación con la que jugó La Real Sociedad Decir que fue un partido, bueno, apasionante Vibrante, con muchos goles 5 en total, 3 por parte de la Real Sociedad 2 por parte del Valencia Volvió a marcar Panía Aquí tenemos la alineación con la que jugó El Valencia Club de Fútbol Deciros que la Real Sociedad Se fue a dormir en cuarta posición En zona de Champions, ¿no? A expensas de lo que hicieran sus rivales Bueno, cada vez más cerca Cada vez más ilusión Cada vez más ganas de partido El siguiente será contra el Granada Aparte El día 20 de diciembre Jugará también la Vuelta de la Copa Recordar, en Anoeta Contra el Valladolid A la ida 1 a 3 Con esos goles de Juanmi Y bueno, pues deciros que En esta ocasión recreo los dos primeros goles ¿Vale? Empezaba la Real Sociedad Marcando muy temprano Minuto 3 de la primera parte Villarra sacaba el córner al primer palo Se ha visto la tocaba La peinaba hacia atrás Y a placer solo remataba William José El segundo seguido ¿Vale? Lo recreo también Eh... Sacaba Vela el córner Desde la banda izquierda Y remataba El punto de penalti Bueno, cañonazo, ¿no? De cabeza Eh... El segundo gol Y bueno, os dejo también los mejores momentos Los goles vividos en Anoeta Esa tarde de sábado ¿Vale? Súper especial Un saludito chicos Dejar pulgar arriba Nos vemos Arguso La presión total Balón dentro del área Pro prolonga la pelota La Real Gol, 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 gol 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 De la Real Sociedad La salida de un córner Absolutamente sólo El remate De William José Para poner el 1 a 0 En el marcador Dio la sensación en el directo El equipo de Eusebio Ahí está Diego Alves Estamos en el ecuador de la primera mitad Balón dentro del área, el remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de William José Que marca el segundo También de cabeza También a la salida de un córner También marca William José También marca la Real Sociedad En el 23 de la primera ventaja Clara ya en el marcador para el conjunto Churi Urdin Esta sustitución a los 34 minutos Lo que implica es que el que no ha acertado es Prandelli Ojo, ese balón dentro del área Puede haber penalti Habrá penalti Penalti favorable al Valencian Un penalti en la jornada 4 Ojo a Parejo El coro para Yuri Ahí pisando la pelota Madre mía Madre mía, cómo está El lateral izquierdo y otra Y a la calle Cancelo Pues se va a la calle Cancelo, sí Hasta poder quitarle el balón a Montoya Ahí está recibiendo la pelota Vela Se apoya a Vela, busca combinar Lo hace y va a recibir la pelota Con la puntera, el centro Gol, 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 gol Gol de Juanmi Que marca el tercero de la Real Sociedad Le va a quedar todavía un minuto a este encuentro Vemos de nuevo la jugada muy rápida El pase es extraordinario desde el círculo central Y ahí la velocidad impresionante de Bacali Yo creo que Rulli se hace un lío a la hora de sacar la pelota Con el pie, no consigue rechazar bien Se la lleva a trancas y barrancas Y fíjate, ante tres jugadores de la Real Sociedad Consigue marcar No, 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 no ¡Gracias!